Elena Lucena fue una consagrada actriz, cantante y bailarina argentina. Nació en el barrio de Boedo el 25 de septiembre de 1914. En 1937 se lanza como cancionista de tango en Radio Nacional. Y hay que ver cómo me atienden los puenteros al comprar. Me pregunto, me pregunto, yo no sé por qué será. Pasa después a Radio Belgrano, donde interpreta a un personaje humorístico llamado Chimbela. El éxito de esta interpretación proyectará a Chimbela al teatro, al cine y la televisión. En 1938, Elena Lucena inicia una extensa carrera cinematográfica. Filma bajo la dirección de Luis César Amadori y Manuel Romero. Y comparte cartel con capocómicos como Pepe Arias y Pepe Iglesias El Zorro. A mediados de la década del 40, integra el elenco de La Rubia Mireya. Protagonizada por Mecha Ortiz y estrenada en Estados Unidos con buena recepción. La actividad teatral la lleva a los principales escenarios argentinos, presentándose también en Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba y España. En 1967, reemplaza a Libertad Lamarque en el musical Hello Dolly, dirigida por Daniel Tiner. Tras numerosas incursiones televisivas, Elena Lucena participa en el ciclo Piel Naranja junto a Arnaldo André. El transcurso de los años no disminuye su actividad. A los 95 años filma Dos Hermanos, con Antonio Gazalla y Graciela Borges. ¿Estás dormida? No estaba dormida, pero vos me despertaste. ¿Por qué está la comida? No tengo hambre, quiero dormir. Elena Lucena recibió numerosos premios y reconocimientos, muchos de ellos destacando su extensa trayectoria. Falleció el 7 de octubre de 2015 a los 101 años. ¿Y acá se acabó con quien no quiere dar? ¡Gracias! ¡Gracias!